Un beso de feliz cumpleaños a nuestra notera, nuestra única notera. Belén Hernández cumplió años ayer. Ah, muy bien. Y ahí estuvo con el Festival de Crucero del Norte. Todo un festival para Crucero del Norte. Bien, ya. Pero primero escuchamos a Gallardo en Bahía Blanca, en Patorril. Crucero del Norte, frente a San Martín y San Juan, con estas cosas del clima. Un calor infernal en Misiones. Allí estuvo Belén Hernández. Sí, con un detalle. El partido se iba a jugar ayer, después se cambió para hoy. Claro. Bueno, ojo porque Ramper está empezando a encontrarle la mano a un equipo que parecía condenado a volver a la BN. Lo cuenta Mariano Salud. ¿Festejaron un poquito que el partido no coincidiera con la final de la Champions y disfrutaron ayer de la final del Barça-Juve? Sí, porque si no se iba a quedar sin rating la final de la Champions. El cambio nos favoreció para que la gente venga. Por suerte se pudo ver la final, pero bueno, después de este horario la verdad que no nos cierra, no me gusta ni un poquito. Bueno, entonces no nos jueguen más a las 11 de la mañana, que tampoco a los periodistas es el mejor horario, menos mal que tenemos las gafas. Y domingo, así que me imagino, no sé cómo lo han hecho anoche. Olmedo se quejaba del horario, pero Crucero del Norte arranca más que bien, justamente el volante central empieza pisando la pelota, el pelotazo por izquierda. Monserrat es el que la mete al medio para Ábalos y de media vuelta, ¡pumba! Adentro, 1 a 0, gana Crucero a los 15 segundos, el gol más rápido del torneo, sí, cuando la gente estaba llegando a la cancha, Crucero del Norte se ponía 1 a 0 contra San Martín y San Juan, el corazoncito a lo Di María del 9 de Crucero, que jugaba mejor y ¡opa! Metía un cañazo, era Daniel Pérez por derecha, después el centro para Ábalos, la pelota daba en el palo y atentos porque San Martín apretaba y Horacio Ramírez, el arquero de Crucero, quería perder un par de segundos, pero se lo tomó a pecho, 14 segundos, tuvo en la mano la pelota, por eso Pablo Díaz lo fue a buscar, le sacó la tarjeta amarilla y cobró indirecto para San Martín y San Juan, aunque no pasó a mayores. Lo que sí es imperdible es que a los 30, Pablo Díaz dijo, sí, muchachos, a tomar agua, había 27 grados en Misiones y en pleno invierno se para el partido para reflejar. Ya que estás acá en la tierra colorada, ¿te imaginabas en pleno invierno parar un partido para tomar agua? No, difícil, pero creo que en eso del parar también nos favoreció, el equipo estaba defendiendo muy bajo en el campo, no era por una cosa que nosotros queríamos, sino era que el partido y el rival nos estaban llevando a esa situación. Y vaya, si el parate le vino bien al equipo de Pascualito, Ábalos se la roba a Mate hacia la sede para el Pinti Álvarez, que pone el 2 a 0 para Crucero del Norte, cuando se terminaba la primera parte, festejo entre los guaraníes y después Pinti la sillo toda, se sacó la mufa primero, después se puso la pelota en la pancita y acá vemos la definición de nuestro hombre, el Pinti Álvarez, que claro, un par de minutos después juega para el rústico y la tira a cualquier lado, ni centro ni tiró al arco. Se me fue mal, la agarré con la canilla. Y de la canilla que metió en el final del primer tiempo a Lujito, que mete nuestro amigo el Pinti en el complemento, opa, se la lleva muy bien y miren esta, vino la realidad, epa, le pifias, pero siguió. Uy, ahí salió lo de Messi, salió en esa parte. Bueno, ni yo no me esperaba, pero bueno, sucede en el momento y para mí fue muy linda la jugada. Grande Pinti, te bancamos a los 9 del complemento, va a llegar el descuento del equipo San Juanino, el goleador Figueroa, también hace el gesto del chupete, otro de los que mete corazón, 2 a 1 se ponía el equipo de mayor, buscaba el empate, llega el córner, miren, queda bollando y Lechner, la saca justo en la línea, pues Vera la tira afuera, se salvaba Crucero y había que perder un par de minutitos, otra vez se paró el partido para tomar agua y en la reanudación, bombazo de Nicolás Olmedo para poner el 3 a 1, golazo del capitán, corazón para Valiar, también para la Germu, 3 a 1, festeja Pascualito, la historia parecía liquidada. Fue un gol de otro partido que nos dio lo que no podíamos lograr, digamos, en el juego por ser superiores al rival. La última del partido, mala salida del fondo, le queda a nuestro hombre Valpinti por el segundo de su cuenta personal, pero no pudo con Ardente. Me estaba por agarrar calambre y no sabía qué iba a hacer, porque si le tiraba para el costado me ganaba en pique, ya estaba totalmente muerto y imaginate lo que quise hacer. Llegó el final, ganó el colectivero y alcanzó Huracán en los promedios. Déjame mandar también un saludo aparte, aparte para toda la gente de Paraguay que siempre me apoya porque siempre de paso a paso me critican a veces por todo lo que digo, pero bueno, ellos tienen que disfrutar de esto, que deje de romper los huevos también. Un saludo especial para paso a paso y disfruten también ustedes de esta vacación. Gracias, sí, me tengamos. Qué lindo personaje, qué lindo personaje el Pinti Álvarez, muy bien. Vamos para los huevos. Bienvenido a paso a paso, señor. Bueno, ojo porque Crucero por empezar ya, después vamos a ver los promedios, porque claro, quedan 15 fechas, no queremos asustar a nadie, pero quedan 15 fechas para ver quién permanece en primera, son dos descensos y Crucero del Norte hoy se queda en primera, ¿sí? Bueno, Rambert de a poquito está empezando a encontrar la mano y nos reencontramos con un futbolista que en algún momento parecía estar destinado a jugar un equipo grande, se fue a jugar al Barcelona de Ecuador, es Nicolás Olmedo, el 5 que jugaba en Godoy Cruz, tremendo golazo, hizo regresando al gran cartel, digamos, del fútbol argentino a partir de su golazo frente a San Martínez.